Por fin tenemos ya en marcha el bono cultural que va a permitir en un futuro inmediato a los jóvenes, a las jóvenes que en este 2022 cumplen 18 años, hacer uso de él para iniciarse en este hábito de consumo, de disfrute de la cultura y, por supuesto, del libro y de la lectura. Este mensaje es un llamamiento a las empresas vinculadas al mundo del libro porque desde hoy se abre el plazo para que os convirtáis en empresas colaboradoras y en entidades adheridas a este bono cultural. ¿Y eso qué significa? Pues significa que cuando os adhiráis, esos jóvenes van a poder hacer uso del bono cultural en vuestras librerías y en vuestros establecimientos, con lo cual es importante y es necesario. Y también es un llamamiento a todas las asociaciones, federaciones y gremios vinculados con el mundo del libro para que distribuyáis esta información entre vuestros asociados, entre todas esas empresas, fundamentalmente las librerías, para que se puedan asociar, adherir a este bono cultural. Realmente espero y confío en que estos bonos de 400 euros, donde sabéis que hay una parte importante para el uso, para el gasto, para el hábito en el libro y en la lectura, pues sea un éxito. Y sabéis que en el Ministerio de Cultura y Deporte, a través de esta Dirección General del Libro y de la Lectura, estamos a vuestra disposición para cualquier duda. Y el año que viene, más y mejor bono cultural. Muchas gracias.